Y el fenómeno se da por dos cuestiones. Una, porque es la luna que más cerca está de la Tierra en el año, se da en el perigeo. La Tierra normalmente está a 390.000 kilómetros de la Tierra y en esta oportunidad estuvo a 360.000 kilómetros de la Tierra, un 14% más cerca. Con lo cual hace que la veamos un 14% más grande y un 30% más brillante, por eso nos impresiona tanto. Claro. ¿Y esto se da una vez al año? Y siempre en el año se toma la fecha que está más grande. Siempre hay un momento en la órbita de la Tierra, de la luna alrededor de la Tierra, que en los 12 meses, que cada 28 días vuelve a estar siempre, hay una vez en el año, que es el perigeo donde se encuentra más cerca. Porque la órbita, al no ser circular y ser una elipse, el centro no se encuentra equidistante de todos los puntos de la órbita. Claro, claro. Entonces hay un momento que siempre está más cerca. Lo mismo le pasa a la Tierra alrededor del Sol. Claro, coincidentemente con que se puede ver luna llena. Exactamente, siempre coincide con la luna llena. Ajá. Y la próxima luna del perigeo del año que viene va a estar alrededor de mediados de septiembre. O sea, hasta mediados de septiembre del año que viene no la volveremos a ver así tan grande. Claro. Pero es nada más que una cuestión física de acercamiento, no hay ninguna otra cosa. Y una cuestión óptica. Claro. Y la gente disfruta de este paisaje, ¿no? Sí, realmente es bellísimo porque impresiona. Ya cuando está muy cerca, en los momentos más lindos es cuando está cerca del horizonte, tanto en el amanecer como en el atardecer de la luna. Y aunque parezca mentira, uno en esos momentos parece que la luna está mucho más grande que cuando se encuentra arriba de la cabeza. Ajá. Pero en realidad el tamaño es exactamente el mismo. Lo que pasa es que cuando se encuentra arriba de la cabeza no tenemos elementos para comparar los tamaños. Cerca del horizonte uno lo relaciona con el tamaño de una vivienda, de un árbol, de un edificio, de una máquina. Cerca del horizonte uno lo relaciona con alguna magnitud que nosotros conocemos y nos parece que es muy grande. Cuando está en el cielo está toda negra y no tenemos nada para compararlo cerca de la luna y nos parece que el tamaño es más chiquito. Pero en realidad las dimensiones es la misma. Claro. ¿Con algún elemento para ver aún más de cerca? Digo, debe ser un placer observar. Sí, en realidad el momento peor para ver la luna llena con telescopios es cuando la luna está llena. Ajá. Porque los telescopios nunca abarcan la totalidad de la luna. Digamos, si uno mira con el telescopio la luna y más cuando está llena, en primer lugar tiene tanta luminosidad que te encandila. Y te cierra mucho las pupilas y uno no puede disfrutar bien de la visibilidad porque está encandilado. Claro. Y en segundo lugar ve algunos cráteres porque no podemos abarcar con un telescopio doméstico la totalidad de la luna. Lo mejor es observarlo con binoculares y si no, el mejor espectáculo es a simple vista. Claro. Y cuando uno la observa con binoculares, digo, ¿hay cosas nuevas por ir descubriendo? Lo que se pueden ver con binoculares son con mayor detalle los cráteres. Ajá. Entonces, si uno tiene cerca o vio alguna vez algún mapa lunar, puede ir identificando el cráter pico, el lugar donde aterrizó el Apolo, el mar de la tranquilidad. Eso se puede ver con claridad. Sí, 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 se puede. Ya a simple vista la diferencia de los mares y los montes en la luna se pueden ver con claridad a simple vista. Si uno le presta un poco de atención, ve unos círculos de manchas más grises oscuros. Esos son lugares de grandes impactos que después se llenaron con polvo y quedaron con otra consistencia física. Claro. Porque yo cuando a veces le doy clases a los chicos de la escuela primaria o los más chiquitos de jardín, les hago el hacer el experimento de formar los cráteres de la luna y es exactamente lo mismo que pasó. Puede probarlo cualquiera en su casa. Poner en un plato, las mamás me van a querer matar con esto, poner en un plato una capa de chocolate de cacao bolido y arriba espolvorear harina. Y después una bolita de vidrio común de distintos tamaños, uno la tira de una distancia de 30 a 40 centímetros hacia la harina y cuando vos la sacás, la harina del lugar del impacto se desparramó hacia afuera y se ve el chocolate del fondo. Claro. Es exactamente lo mismo que pasó en la luna y es lo que nos da esa diferencia de color entre el color más brillante y el más oscuro por la distinta composición de las capas de la luna.